el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció el asedio que vive en la Franja de Gaza por parte de Israel y llamó a detener los ataques. Desde Estambul, nuestro corresponsal, Yunus Soner, con más detalles. Adelante, compañero, te escuchamos. Buenos días desde aquí, buenas noches a ustedes desde Estambul, Turquía, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan hizo una declaración fuerte hoy por la mañana a través de su cuenta de Twitter, donde dijo el presidente que Israel, cito, debe salir inmediatamente de este estado de locura y detener sus ataques. El presidente también llamó a los ciudadanos a participar en la gran manifestación palestina que se hará hoy a las tres de la tarde hora local. Nosotros, para teléfono, por supuesto, estaré a ir. Por tanto, desde el antiguo aeropuerto Ataturk, en Estambul, ciudad que tiene 15 millones de habitantes, se espera que habrá una manifestación muy, muy grande. El directorado de comunicación también hizo una declaración más larga, donde llamó el apagón de Israel, el paso de bloquear todos los canales de comunicación internacionales, lo calificó el directorado de comunicación como una intención de cometer crímenes de guerra. En la declaración también hablaron de que la falta de reacción de occidente ante este ataque los convierte en cómplices de este crimen. El directorado de comunicación dijo también que las llamadas grandes potencias que apoyan esta brutalidad ya no pueden hablar de derechos humanos, derechos y libertades fundamentales. Mientras tanto, allá hubo manifestaciones pequeñas en frente del consulado israelí aquí en Estambul, pues el personal diplomático ya se ha ido hace cinco días, se retiró de Chucky todo el personal, pero la gente de todas formas se reunió en frente del consulado y también hubo protestas pequeñas en el sur, en frente de una cadena estadounidense de café, por no hacer su publicidad, que apoyaba a Israel y la gente se reunió para protestar esa cadena y a través de ellos, este, la posición estadounidense. Fueron manifestaciones espontánicas que ocurrieron en el sur de Chucky, en la ciudad de Diyarbakish, y hoy se esperan más acciones locales y como dije, a las tres de la tarde, hora local de nosotros, sería a las ocho de la mañana, en Caracas, se van a reunir miles y miles de personas en el aeropuerto antiguo de Atasir, aquí en Estambul, en la manifestación, la gran manifestación de Palestina. Hola. Agradecido compañero con la información y por supuesto, Telesur estará pendiente de esas manifestaciones que ocurrirán en todo el mundo, en este caso, en Estambul.